¿Cómo comenzó a escribir? Bueno, desde su definitiva recuperación, en 1966, hace ya 50 años, La Regenta es considerada la mejor novela española del siglo XIX y un título sin duda importantísimo en el conjunto de la literatura hispánica moderna. Y yo, bueno, como profesor, pues tuve oportunidad tanto en la enseñanza secundaria como en la facultad y en los cursos también de doctorado de ocuparme con bastante frecuencia y con bastante detenimiento de esta novela y me fui dando cuenta de que era necesario que hubiera una obra de conjunto sobre el autor, sobre la primera época del autor, digamos, sobre la juventud del autor y sobre su novela, La Regenta, que cerraba la juventud, porque él la terminó de escribir y la publicó cuando tenía solo 33 años. Y eso es lo que pretende ser este libro, una obra de aproximación a la ideología y a la obra de Leopoldo Alas, Clarín y de la novela, una obra de conjunto. ¿Y cuáles cree que son las características más importantes del libro? Bueno, necesariamente lo que había que abordar es que Leopoldo Alas plantea la historia de sus personajes en la ciudad que él llama Betusta, que indudablemente reflejaba la ciudad de Oviedo, reflejaba la vida de la provincia española en 1880. él miraba esa realidad desde un punto de vista crítico y sitúa en el centro de su historia a dos personajes, al canónigo Fermín de Paz de la Catedral, que es un personaje que presenta sus aspectos, digamos, indudablemente negativos, pero que al mismo tiempo el lector se da cuenta de que es una víctima de una sociedad de clases. Y luego el otro protagonista, el protagonista femenino, que es Ana Ozores, que es la que da título a la novela, la regenta, es una víctima también de una sociedad masculina. Es decir, el punto de vista de Leopoldo Alas es un punto de vista de una gran actualidad ideológica, claro, es un gran creador, un gran escritor, probablemente con una capacidad, digamos, inventiva y de composición narrativa maravillosa, pero al mismo tiempo es un escritor que tiene una visión crítica de la sociedad, de esa sociedad, digo que es una sociedad clasista, terriblemente clasista y terriblemente masculina, que obliga y encierra a esos personajes, envía a esos personajes hacia una situación de infelicidad. Y para un lector que no lo conozca, ¿cómo se lo recomendaría? ¿Cómo le animaría a comprar el libro? Bueno, porque creo que precisamente es una obra de gran actualidad, por eso que acabo de decir, porque presenta esa mirada crítica, esa mirada satírica de la sociedad, con mucho humor y con mucha capacidad de composición narrativa, pero es que, siendo como es una novela típicamente realista del siglo XIX, es una novela moderna porque va también presentando dentro del realismo, digamos, la poesía de la existencia, es decir, hay una, presenta lo que podemos llamar la dimensión existencial, ¿no?, de la vida del hombre en la sociedad moderna, eso es una aportación típicamente moderna, hay una actualidad, y luego también porque dentro del realismo, digo, existe esa poesía que hay en el autor, el autor tiene indudablemente una madera de, él decía que no la tenía, pero indudablemente tenía madera de novelista, pero también de poeta, o sea, hay una visión del mundo del sentimiento, pero también del mundo de la naturaleza, que le da a esta novela una dimensión realmente muy amplia y muy atractiva, sin duda.